Estoy grabando por tercera vez esas bolas de fuego No se que cosa es Parece que fueran bengalas Son bolas de fuego Pero que es eso de ahi No creo que sean misiles porque no se esta escuchando ningun sonido Aviones no son, eso es un hecho Drones imposible ¿Y luces de bengala? No estoy muy seguro si sea eso Voy a tratar de acercarme con el zoom, a ver La cámara es mala de este iPhone 7 No creo que sean misiles porque si no estaríamos escuchando una especie de sonido fuerte Tiene como una... ¿Serán luces de bengala esto? O será otra cosa No, no son misiles Si no ya tendrían otra direccion Pero, ¿de donde estan saliendo? Hace rato vi 4 No se que cosas son Están muy claros Parece que tuviesen una direccion Jerusalen esta allá arriba El domo de la roca